¿Qué tal amigos? Buenos días. Esto es Destino 2015. Les he venido platicando que Puebla, el Estado y la capital han sufrido una asombrosa transformación en los últimos cuatro años del gobierno de Rafael Moreno Valle. Pero hechos son amores y no buenas razones. El rector de la Universidad de las Américas, el maestro Derbez, decía que los gobiernos se califican por los hechos, por el estilo, por la forma de gobernar. En el Estado de Puebla le parece que es magnífico y que tiene muy buenas calificaciones. Justamente por eso invité hoy a Roberto Antonio Trawitz Echeguren, el secretario de Turismo del Estado de Puebla. Porque hace dos semanas se reinauguró el parque ecológico. Ustedes van a ver en el programa algunos pasajes de lo que representa este parque ecológico para los poblanos. ¿Cómo está Roberto? Buenos días. Don Enrique, muy contento. Muy buenos días. Un placer estar hoy con usted. Bueno, pues ya nos subimos a La Rueda. Efectivamente ya tuvimos ese paseo. En el jardín del arte. Los paseos que hay en Atizcayos. Pero los que conocemos el origen del parque ecológico, primero fue campo de aviación, ¿te acuerdas? Efectivamente. Y los que acudimos a la reinauguración nos quedamos de verdad, de verdad asombrados. Yo quisiera, me parece tan tan importante lo del parque ecológico. No solamente porque es un esparcimiento, sino que también es un oxígeno para la ciudad. Efectivamente, Don Enrique, imagínese que tenemos 57 hectáreas en el corazón de una ciudad. Y una ciudad tan importante como la de Puebla. 57 hectáreas. 57 hectáreas, efectivamente. Donde se busca una transformación completa. El gobernador Rafael Moreno Valle tiene muy claro que tenemos que trabajar en el tejido social. Que las familias poblanas tengan grandes espacios para convivencia familiar. A mí me da mucho gusto de repente caminar en los parques y ver que está el padre, la madre, los abuelos, los tíos y los primos en estos grandes espacios. Espacios que se centraron en una remodelación impresionante. Donde vamos a tener alrededor de, por darles unos ejemplos, 4 mil 800 metros de pistas para correr o pistas para andar en bicicleta. También tenemos 17 canchas de usos múltiples. Tenemos espacios tan importantes como gimnasios al aire libre. Realmente se consiguió un parque que es un parque muy importante para las familias poblanas. Y es ahí donde se trabajó y se pensó todo este proyecto. ¿Qué tiene el parque? Bueno, ya nos dijiste las hectáreas. Ahora, ¿qué tiene? Le comento, tiene cosas tan interesantes como un lago. Donde la gente va a poder navegar en las pequeñas lanchas que tenemos. Tenemos una tirolesa de casi 2 mil 100 metros que cruza los lagos. Tenemos un golfito, tenemos canchas de pádel, canchas de tenis. Realmente se buscó tener un espacio muy importante para todos. Una de las cosas que me encantó es que tenemos un parque de patinaje, skate park. Que estos parques son muy utilizados por los jóvenes. Que quieren llegar en patinetas, en bicicletas o en patines. Y hacer diferentes acrobacias, que para eso están estos parques. La verdad, una de las cosas que me dio mucho gusto ver es que están llenos. Llenos todos los espacios estos. ¿Cómo fue el primer fin de semana después de la reinauguración? Tuvimos la oportunidad de ver la gran afluencia. Muchísimas familias poblanas quisieron ver qué había pasado. Cómo se había transformado. Una de las cosas también muy importantes es que muchísima gente fue a hacer ejercicio. Entonces teníamos las pistas de trote, las de ciclopistas llenas. Teníamos todo el restaurancito que tenemos ahí lleno. Todos los espacios están llenos. Las familias lo están viendo. Tenemos diferentes cabañitas o bueno, asadores. La familia poblana se va y se siente y tiene comidas ahí de sábados y domingos. Entonces realmente es un espacio que se recuperó muy bien y así lo está viviendo toda la gente. Ahora, ¿a qué hora se abre? Los parques arrancan a las seis de la mañana y se cierran a las diez de la noche. Una de las cosas muy interesantes es que uno que llega antes de las seis de la mañana, ya ves a mucha gente afuera estirándose y preparándose para que se abran las puertas y empiezan a hacer sus ejercicios. Claro, el que trabaja en la mañana temprano tiene que empezar. No, y eso es lo que se busca. Y además es una zona de seguridad. Claro, se busca una zona tan segura que nada más por darle un ejemplo se instalaron 50 cámaras de seguridad dentro del parque. ¿Qué buscamos? Buscamos que realmente la gente, pues como sabemos, cada vez la salud, con los trabajos y todo eso, los estreses de una ciudad que va en crecimiento, pues bueno, tener espacios para hacer ejercicio es vital. Y esto es uno de los ejemplos claros. El parque ecológico hoy es un pulmón sumamente interesante e importante en la ciudad de Puebla, que nos está ayudando a todos a generar nuevos espacios de convivencia familiar. ¿Quién hizo el diseño de esto? La construcción la tuvo la Secretaría de Infraestructura del Estado y es ahí donde se vieron que tenían ciertas cosas que se tenían que aprovechar. Y en los espacios, como le decía, las 17 canchas de usos múltiples es un tema muy importante. Cancha de fútbol 7 también que tenemos ahí, el golfito, los espacios estos se fueron muy pensados en todas las edades de la familia. El skate park, pues bueno, se van de niños a adolescentes los que lo utilizan. Las pistas y todo esto los utilizan a diferentes edades. Y ahí es donde buscamos un poquito tener un parque para toda la familia. ¿Podríamos hacer un recuento de, cuando yo digo de la transformación que se siente en el Estado y en la capital, podríamos hacer un recuento, empezando por la rueda? Efectivamente. ¿Cuánta gente ha visitado? No tengo el número exacto, don Enrique, pero una de las cosas que se volvieron bien importantes estos productos turísticos. Una de las cosas que el gobernador trabajó y nos ha dicho que tenemos que trabajar es que Puebla en muchas ocasiones la consideran como una ciudad de paso. Hoy los nuevos productos turísticos que tenemos, ejemplo claro, la Estrella de Puebla, el videomapping de la Catedral, el show del Lago de la Concordia. Todos estos productos turísticos nos ayudan claramente a hacer que los turistas y visitantes y la gente de Puebla tengan más cosas que hacer. Una de las cosas que se ha logrado es que el objetivo del gobernador era llegar a las dos noches promedio. Hoy ya las tenemos. Hoy ya los visitantes que vienen de fuera se quedan dos noches. Y es eso, ¿no? Los productos turísticos como la Estrella nos han ayudado claramente a eso y a detonar diferentes áreas económicas. Por darle un ejemplo, al lado de la Estrella, después de que se puso, se empezó a construir un hotel de 140 habitaciones que seguramente en este 2015 entrará en funcionamiento. Muy bien. Roberto, vamos a ver unos mensajes y regresamos. Claro que sí. Gracias. 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 Gracias.